Voy a hacer la segunda entrada de esta pequeña sección de postales y fotografías comentadas y el día de hoy, que es el Domingo de Ramos, en el que el Papa Francisco ha oficiado una misa en plan solipandio con muy poca gente y también en Filipinas han salido en un carro motorizado haciendo una procesión en el día de Palmas, bendiciendo las Palmas. Me parecía interesante recuperar al Papa Benedicto, a Ratzinger, en este gesto en el que está o despidiéndose o dando la bendición. Se trata de una postal que tengo hace mucho tiempo colocada en la estantería del despacho y en algunas ocasiones cuando he grabado ese trozo de las estanterías o hay gente que viene aquí al despacho de casa, que no es que venga tanta, pues me han preguntado siempre que qué pasa con esa postal o algunos se han quedado muy extrañados y han pensado, bueno, es que este tipo es un curita, es un meapilas, es ídolo, tengo que reconocer monaguillo y además tenía una precisión extraordinaria en el uso de la campanilla. Es decir, poca gente ha utilizado la campanilla con el virtuosismo que yo tenía cuando participaba en las misas que oficiaba mi tío Miguel en Canarias y he sido en eso un verdadero virtuoso. Incluso en alguna ocasión pensé, cuando era un niño, que mi vocación verdadera era haberme convertido en sacerdote aunque, como he contado en otras ocasiones, pues fui apartado de esa vocación prematura por culpa de la lectura de los manuscritos de Economía y Filosofía de Marx y del anticristo de Federico Nietzsche, pero eso es una historia que tal vez tendré que volver a contar hasta la eternidad. Ahora la cuestión es que esta postal del Papa Benedicto, que se trata de un souvenir de Roma, de una foto de un tipo que se llama Gregor Galazka pues es una postal que tengo y que conservo con enorme pasión. ¿Cuáles son los elementos que más me llaman la atención de esta postal? Bueno, por un lado el maravilloso atuendo, es decir, esa capa de color rojo intenso que sin duda me hace inmediatamente pensar en el Papa Inocencio de Velázquez, que se encuentra en la colección Doria Panfili y, como no, en las múltiples versiones que del Papa Inocencio hizo Francis Bacon, como cuenta, sin ver nunca el cuadro, basándose en una postal. Se podían pintar un montón de cuadros del Papa Benedicto a partir de esta fotografía y animo a mis amigos, por ejemplo, creo que podría hacer una versión maravillosa de esto Enrique Marti o también hasta Santiago Idañez, podría hacer una versión maravillosa post-velazqueña, post-veiconiana, retro-contemporánea de este Papa. Cuando estaba como cardenal le tenía una manía enorme, estaba en la congregación del santo oficio y parece ser que este fue el que le dio verdadera caña a los de la teología de la liberación y a Leonardo Boff y les pasó a todos el rodillo y era como una especie de retorno inquisitorial en versión pangermánica. Poco a poco me fue interesando cada vez más el personaje, sobre todo con ese apellido tan maravilloso, Ratzinger. Parecía que tenía el nombre de defensa leñero del Bayern de Múnich, es decir, que podía ser perfectamente un jugador de la selección alemana. También recuerdo aquel jugador alemán que se llamaba Mertesacker, ¿no? Y Andrés Montes, aquel maravilloso cronista de baloncesto, decía Mertesacker, mal nombre para el novio de tu hija. Bueno, pues este Ratzinger me fue cada vez llamando más la atención y luego empecé a ver muchos que le defendían, sobre todo porque decían que era el teólogo más filosófico de cuánto se encontraban en la órbita del Vaticano y que había tenido unos debates con Jürgen Habermas, al que también parecen que se lo había pulido. Bueno, conocí entonces los debates de Ratisbona con Habermas. Hay aquel combate de boxeo teológico-filosófico o sobre la relación entre teología y filosofía. Hay que decir que ninguno de los dos tuvo otra cosa que el vuelo de las gallináceas y aquello no fue una cosa como patinar cohetes, pero sí es cierto que la impresión que da es que Ratzinger no va descalzo y realmente va totalmente fortificado y tiene un conocimiento de toda la dogmática filosófica y teológica y que Habermas tal vez subestimó al personaje de la misma forma que en aquel debate entre Jordan Peterson y Slavosys, que no es que se menospreciaran uno al otro, sino que los dos estaban en plan panfileras absoluto. Como digo, me fue interesando cada vez más este Ratzinger, sobre todo porque afortunadamente vino a sustituir al Papa Boitila que aquel me caía soberanamente mal, es decir, era una especie de personaje hipercompasivo con una tendencia a la genuflexión verdaderamente delirante, con un afán de besar los suelos de todos los aeropuertos del mundo y esa especie de Papa nómada turístico, pues a mí me caía francamente mal y con toda esa cosa de ser un Papa que sí polaco vinculado a Solidarnosc, anticomunista, por otra parte muy cercano a los sectores más reaccionarios de la Iglesia. No es que este no fuera reaccionario, este directamente era ya la sección ultra, pero por lo menos tenía una condición de ser un sujeto francamente interesante o por lo menos inteligente. Cuando llegó a Papa, pues decidí leerme algunos de sus textos y tengo uno que me parece fabuloso que se titula Escatología, que menciono en muchas ocasiones porque cuando vi el título Ratzinger Escatología dije, anda, este Papa se ha preocupado por Piero Manzoni y por la obra merda de artista. Bueno, no es así, lo que se ocupa es del papel que tiene la escatología en la historia de las religiones desde el orfismo hasta la cristiandad y en un montón de fenómenos que en el fondo tienen que ver con la promesa de la vida eterna y con el cumplimiento del destino de todos los esfuerzos, sacrificios que hacemos en nuestra vida porque si no hubiera un más allá, si no hubiera una recompensa para los justos, todos los que se sacrifican serían únicamente sadomasoquistas y se estarían autoinfligiendo dolor sin tener ninguna esperanza en que se cumpliría el destino de las bienaventuranzas. Bueno, yendo a la imagen, me encanta en ella todo. Por un lado el recuerdo de los blancos zurbaranescos que aquí son más que nada blancos Ariel y sobre todo el maravilloso juego del pelito del Papa Benedicto que me gusta, bien dicho, del Papa de la buena retórica, es decir, de ese bien decir y este Papa del bien decir que tiene ese pelo cano, pero se aprecia mal ahí en el borde, el pelo se le encrespa un poco y hay una especie como de retorno de lo reprimido como si este Papa hubiese podido ser en alguna de sus vidas precedentes o posteriores, si creemos en la doctrina de la metensicosis, un moicano o incluso un panqui prototeológico o protocardenalicio. Y esta dimensión del Papa como alguien a quien se le encrespa el pelo, que se le salía el pelo por la parte de arriba me gustaba también, me parece interesante como los cordones que sujetan la capita de Superman del papado pues están a punto de ahogarle y como hay una cadena que se le mete dentro del traje de chaqueta blanca y es una especie de ocultación y ocultamiento de los atributos y de los fetiches, de los símbolos hipertotémicos que hay que llevar, que pueden ser, pienso fundamentalmente, un crucífico. Asoma la manga de la camisa con unos gemelos maravillosos, todo mucho colorado, es decir, mucho oro, lo lleva todo puesto encima y realmente es una imagen majestuosa. También me gusta la sutileza de las manos, es decir, tiene un gesto que podría ser un gesto de baila oro, baila oro de flamenco, también es un gesto de conferenciante de enormes sutilezas digitales, no es un gesto así solamente que te va a dar un golpe de cárate para que creas en aquello que transmite su dogmática, sino que es una cosa de aquí lo tengo, aquí lo llevo, aquí lo pongo, aquí lo suelto y esa especie de sutileza de las manos me gusta. También es cierto que lleva en uno de los dedos un anillaco considerable que no es de rapero, sino que se trata del anillo del pescador, el atributo propiamente del papado, y es un gesto de mano abierta, pero mano que no necesita recoger nada, podría ser la mano del objeto invisible de Giacometti, sino que es mano de bendición y mano también de despedida. En el día de la bendición urbi et orbi, en el día de la bendición papal, pues aquí aparece el papa Benedicto que al mismo tiempo bendice y se ausenta, y en esta especie de, por no decir así, por meterle pelantería a estas historias, de este catejón, de este tiempo que se frena y se refrena, pues aquí tenemos el refrenamiento que también es una despedida, porque aquí tenemos uno de los fenómenos más curiosos de la teología y también de la historia del papado, que sería esa situación en la que el papa dimite porque ha visto aguas revueltas, ¿no? Y esas aguas revueltas y sobre todo el carácter de algo incontenible, que ni siquiera la rectitud de la doctrina que él atesoraba y que él distribuía o que él propagaba propaganda fide, ¿no? Es decir, la propaganda como propagación de la fe, pues esas aguas turbulentas le llevaron a convertirse en un papa dimisionario. Y esta idea de que tenemos ahora dos papas, el papa dimitido y el papa en ejercicio, es decir, el papa Francisco, con toda esa dimensión jesuítico-franciscana, con toda esa dimensión pauperizante o de atención a la pobreza y al sufrimiento de los demás y el papa teológico-doctrinal recluido, ¿verdad? en los aposentos de la despedida, pues me parece algo realmente fascinante. Y luego además tengo que decir que si tengo esta imagen, es sencillamente por aquí tenemos al papa benedicto, retardicto o en despedida, este papa que bendice y se despide por delante de un Gerhard Richter, ¿no? Y esta especie de Gerhard Richter, este barrido richteriano, este blur, esta sensación de difuminado, nos habla de la despedida, del tiempo que vendrá y sobre todo de que todas aquellas promesas de que algún día veremos a Dios, como dicen en los textos de la Biblia, cara a cara, así está en Pablo, per especulum, a través del espejo, pues aquí tenemos un espejo de uno de los momentos más singulares, que sería ese momento en el que se despide porque llegan las aguas turbulentas y no son otra cosa que las aguas de la perversión y esa perversión que tiene que ver con la pederastia. Por lo tanto, la sonrisa que tiene aquí el papa benedicto con esos ojos de ave de presa es una sonrisa que no es meliflua, sino que es sencillamente una sonrisa siniestra. Por lo tanto, se trataría de una postal que tengo aquí en mi estantería muy cerca del texto sobre lo siniestro freudiano porque me parece que es una de las imágenes más familiares e inquietantes porque, como decía Freud, lo siniestro no es otra cosa que lo familiar que se torna inquietante por causa de una represión y me interesa más esta imagen, no por lo que manifiesta, sino por lo que reprime.